Hola, os voy a enseñar este músculo que os va a cambiar la forma de tratar vuestro hombro. A mí me lo cambió. Os hablo del músculo subescapular. Para mí es el músculo clave en la patología de hombro. Este músculo subescapular nos va a generar dolor posterior y podremos abordarlo de distintas formas. Vamos a empezar con el vientre muscular. Mirad, para ello pediremos a nuestro paciente que ponga en esta postura, incluso ahí mantenida, y vamos a hacer un corte justamente en su axila, a la altura de la línea del pezón, por así decirlo. Línea mamilar media. Allí pondré la sonda y vamos a ver lo que nos aparece en la ecografía. Vemos músculo subescapular que será todo esto de aquí. Aquí tengo la referencia, que será la escápula y por encima músculo, dorsal ancho e incluso el redondo mayor. Fijaos, podremos meternos hasta 10-12 centímetros, siempre en esa orientación, hacia abajo. Cuando nos metemos y vemos los distintos septos del subescapular, que son todos estos de aquí, ¿por qué? Porque es un músculo multipenato, muchos tendones. Así que, si nos metemos con esa profundidad, llegaremos a reproducir ese dolor del paciente, ese dolor que va hacia la cara posterior, a veces baja un poquito por el hombro. Así que, recomendación, si queréis mejorar la patología de vuestros pacientes, tendréis que abordarlo. Ahora os voy a enseñar una segunda forma de ver ese vientre muscular del subescapular. Es fácil. Vamos a ver esa imagen tipo rueda de hombro, en la cual vemos tendón del bíceps y si me voy hacia medial, ahí tendré tendón del subescapular. ¿Qué va a estar pasando por debajo de quién? De la coracoides. Dejo de ver la coracoides y ahora voy a empezar a ver toda esta zona de aquí, que será el músculo subescapular. Incluso, fijaos, estoy viendo la articulación por anterior con su labrum. Puedo pedirle a nuestro paciente una maniobra de rotación externa y ahí nos aflora todo el vientre muscular del subescapular. Aquí tengo una buena pía de abordaje de ese vientre muscular del subescapular. ¿Veis qué bien? Una segunda opción bastante sencilla, que quizás es más fácil que la anterior. Bien, ahora os voy a enseñar el que para mí es la novedad, la forma de abordar el subescapular que hasta ahora no habíais visto. Mirad, el subescapular sabemos que va a estar profundo a la escápula, entonces tengo que hacer un corte del supraespinoso y profundo a ese músculo supraespinoso estará el supescapular, pero el hueso no nos deja ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con ese corte. Empezamos ahora. Veo esa fosa supraespinosa con el músculo supraespinoso y el tendón, me voy un poquito hacia medial y ahí llegará un momento que estoy empezando a ver un músculo en la parte profunda. ¿Veis? Este músculo por debajo del supraespinoso, en el cual ya no tengo el hueso, será el supraescapular. Le puedo pedir una maniobra de rotación y veis cómo se mueve. Bien, entiendo que nunca habéis visto esta forma de ver el supraescapular y es bastante sencilla para abordarla. Desde aquí puedo meterme y tratarlo siempre y cuando respetando aquí que tengo la pleura y musculatura intercostal. Espero que os haya gustado. Voy a tratarlo. En este caso hemos elegido una aguja de 10. Localizamos otra vez ese borde medial de la escápula, localizamos en el otro lado la referencia, que será la costilla, serrato mayor e intentaré siempre ir en dirección hacia la escápula. Ahí. Mirad. Casi 10 centímetros y medio. Voy a ello. Pregunto. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Continuamos. Y ya he llegado hasta el segundo septo del supraescapular. Ahí estoy. Ahí podría hacer alguna que otra incisión más. Y si reproduzco ya la sintomatología de mi paciente, ahí me quedo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.